Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal, soy Fede, invitados como siempre a suscribirse para estar al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes acá en el canal, claro que sí, y claro que sí, toca seguir con las reseñas de discos en este humilde y hermoso espacio. Vamos a hablar de una banda que ya ha estado acá en el canal una vez, con una entrevista presencial, son unos brothers, les mando un abrazo a los Nervo Chaos de Brasil, una de las bandas más longevas de los últimos tiempos, al menos en Brasil, en lo que se refiere al movimiento death metal de la vieja escuela. Y vamos a hablar de nada más y nada menos que la undécima producción de estudio, el undécimo disco de Nervo Chaos, estos guerreros del metal de la muerte de San Pablo, presentan Stonic Rath o Stonic, no sé cómo es que se pronuncia, pero este nuevo disco de los Nervo Chaos, lanzado el pasado 31 de marzo a través de Emancipation Productions, por ahí también está Tumba Producciones de Brasil, que es la productora del brother Edu Lane. Un abrazo para nuestro amigo Edu, que ya ha estado acá en el canal en más de una ocasión, también en nuestro programa de radio que hacíamos con mi hermano Lucas Barrio Nuevo allá por el año pasado, y algún día, algún día, si se permite la oportunidad, estaré ahí por el Setembro Negro en San Pablo, este tremendo festival que organiza Edu Lane, batero de Nervo Chaos. Bueno, Nervo Chaos siempre fue una banda bastante interesante para mí, porque, bueno, tengo que ver cómo voy a estructurar mentalmente esta reseña, porque tengo bastantes puntos para decir que me están como chocando cognitivamente de manera bastante dispar. Nervo Chaos es una banda que practica un estilo de death metal muy vieja escuela, muy old school, con tintecitos grind y también con alguna que otra pequeña influencia blacker, que yo ya en este disco no la encuentro mucho, si en el pasado por ahí lo ha tenido. Y ha también coqueteado con distintos estilos de producción a lo largo de su discografía. Y es curioso cómo desde los mediados o fines de los 90 que arrancaron con una producción por ahí un poquito más, un sonido por ahí un poquito más compacto, con por ahí un tono de guitarra más avasallante, un sonido de batería un poco más seco. Y ahora fueron mutando hasta lo que es este disco que se escucha bastante distinto, ¿no? Al menos así como yo lo percibo. Entonces es una banda que obviamente le es muy fiel a las bandas de la vieja escuela del death metal y también a las bandas de la vieja escuela del death metal que no son muy biribiri, no son muy floritureras, no son muy técnicas, no son muy, digamos, ostentosas, por así decirlo. Sino que saben cuál es su paleta de recursos, saben cuáles son sus dotes técnicos y saben bien hasta qué punto pueden dar. Y dentro de esas limitaciones, tal vez entre comillas, entregan un death metal muy contundente, sumamente rifero, con mucho groove, furioso obviamente también, y que cumple, ¿no? Y es loco la consistencia que ha tenido la banda, sobre todo en los últimos tiempos, que viene de lanzar en 2021 un disco que se llama Dog Up Diabolical Reincarnations, que era como un rejunte de canciones clásicas de su repertorio, regrabadas. Después el año pasado sacaron el décimo disco de All Colors of Darkness y ahora un año después, o apenitas un poco más de un año después, lanzan otro disco de estudio. O sea, y Nervokeios es una banda que no para de girar por todo el mundo, hablando el año pasado con Edu, el loco decía que habían hecho como, no sé si 140, 150 conciertos por año, Latinoamérica, Europa. Ahora creo que no sé si están girando con Vader por Estados Unidos, bueno, puede estar equivocado con el lugar, pero se mueven por todos lados, se mueven por todos lados. Estuvieron por Argentina también el año pasado, así que tremendo. Bueno, así que más o menos esa es la paleta de recursos que se van a escuchar en Nervokeios. Si Crisium para mí siempre fueron como unos Sofocation brasileños, Nervokeios son como los Obituari, ¿no? Obviamente con mucha de esa influencia del thrash, sudaca, mala onda, brazuca, ¿viste? Tipo Sepultura, las vibritas Black, por ahí te tirarían algo de sarcófago, pero mezclado con esa aura medio punk o panqueta, como dirían ahí nuestros amigos españoles, a su música. Genial, creo que ya no lo puedo describir mucho mejor. Entonces, Setonic Wrath tiene 14 canciones, 45 minutos con 47 segundos de duración, y tengo que arrancar diciendo que un punto que yo no disfruto mucho de este disco es la producción. Honestamente dije que, digo, anteriormente, perdón, dije que Nervokeios había variado bastante en lo que es su producción a lo largo de los años. Basta con escuchar uno de sus discos más conocidos, tal vez que fue el Battalions of Hates, que tenía un sonido bastante más moderno, bastante más compacto, con mucha menos por ahí reverberación, son, como dije, golpes más contundentes, más secos, y más volumen. Al menos es como lo escucho yo, pero bueno, ya como que ahí venía medio en boga el tema de la Uneswar y todo eso, y es normal que las bandas le hayan entrado a eso. Y a ver, más volumen, el chaval te puede decir, che, estúpido, subí el volumen a donde estés escuchando y ya está, lo solucionás. Pero bueno, estoy hablando en general de lo que es mezcla, sonido y resultado final, ¿no? Sin embargo, en este Cetonic Wrath no me gusta el tono de guitarra, verdaderamente siento que le falta power, es una distorsión que carece de un poquito de poder para mí, y sobre todo para el estilo que están practicando, porque es un death metal ahí de las cavernas, no es técnico, no es progresivo, no está blackeado, si se me permite la palabra, no es atmosférico, no, 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 es un death ahí mala onda, crudo, en la vena de Obituary, con tintes Nape and Death, entonces necesito una distorsión que sea más apestosa, necesito un poco más de olor a muerte en esa guitarra, que no la estoy escuchando tan bien. Entra ahí un riff en el tema Kill for Pleasure que arranca, que es un riff que para mí es medio soso también, que tiene unas notitas así, que digamos, está bien, se escuchan medio malvadas, tienen sus notas disminuidas y toda la movida, que es así bien puro death metal, pero me falta un poco de ataque por el lado de las guitarras y las baterías sí se escuchan un poco más apagadas, siento como un poco más de, apenitas un poquito más de reverberación, un poco más de, bueno, bastante diferencia si lo comparo con un Battalions of Hate, como dije hace un ratito, pero es una búsqueda de sonido y no está mal querer transmitirlo, pero bueno, la diferencia también se nota con el All Colors of Darkness que sonaba un poco distinto, tanto a nivel tonalidades como a nivel producción en general. Y lo que siento que puede llegar a ser otro detractor también de este disco de Nervo Chaos es que, digamos, son 14 canciones y por ahí esto se puede trasladar un poco al resto de la discografía de la banda, como dije anteriormente, la paleta de recursos de Nervo Chaos es bastante limitada, o sea, hay buenas ideas, sobre todo lo sorprendente es que las mejores canciones para mí llegan tirando al final del disco, tenemos temas que son recontra, letales, bien contundentes, por ejemplo, Falling que tiene una parte medio slam, en un momento que no se espera ni un slam así súper contundente a lo Dying Fitus, pero como que te pega un poco, en Descending Into Madness hay una suerte de riff cromático descendente, creo que es en el estribillo o en alguna de esas partes, que está muy piola, y las canciones que llegan, las dos últimas, Ouroboros, no confundir con Ouroboros de Gojira, porque nada que ver, y Whitsmoker's Dream, que es un tema ahí de un minuto, grancorazo, al palo, sin pelos de la lengua, sin rodeos, letal. Pero bueno, hay algunas canciones que sí, verdaderamente, sobre todo al principio, Son of Sin, Chaos Prophets, que está bien, o sea, son ideas respetables dentro del universo, death metal, hay hasta incluso algunas dinámicas que le escapan a cualquier tipo de metrónomo, pero no porque está mal tocado, sino porque la banda dice, bueno, ahora estoy sonando a, no sé, estoy metiendo un ritmo a 200 y pico de BPM, bueno, ahora lo quiero bajar a 170 y le meto otro ritmo, cambio la métrica, lo que sea, todo bien, sin ser progresivo, son simplemente cambios así para dinamizar y descolocarte un poco o sacarte un poco de lugar. Son of Sin arranca piola, igual es un tema ahí rápido. Me encanta la voz del vocalista nuevo de Nervo Chaos, me parece que canta muy bien. El vago se llama Brian Stone y ya, bueno, es la segunda entrega así como de álbum oficial de estudio la que canta y creo que se desenvuelve muy bien. Me animaría a decir incluso que es lo que más me gusta de Nervo Chaos a día de hoy, la voz es muy poderosa, es muy poderosa, no que haya malos riffs, la batería de Duléin cumple, sin ser nada del otro planeta, pero cumple muy bien para el estilo. Y no sé, hay canciones, como dije, Kill for Pleasure tiene algunos momentos que también se escucha raro a nivel audio, donde tenemos un riff de guitarra y en un momento entra un bajo tapeado, se esconde la guitarra y yo digo, se escucha muy raro eso, es como una transición un poco sutil, es como que te enchufa en un bife de la nada así que vos venís escuchando, estás caminando tranqui por la calle, plimba, te cae una trompada en el medio de la jeta, pero no en el buen sentido. Después Toon Mould, que está bien, no confundir con la banda Toon Mould tampoco, es el quinto tema y es como un interludio que llega antes de una canción llamada Lollaby of Obliteration, que para mí esas dos canciones y la que venía antes se llama Tafefobia, que la tafefobia yo me enteré con esta canción que es el miedo a ser enterrado vivo, como que más o menos medio creepy la letra ahí, cuando el tipo dice, escúcheme, no estoy muerto, o sea, está bueno, como que te mete un poco en, te sumerge un poco debajo de la tierra, así que se puede sumergir, te entierra debajo de la tierra, estúpido. Y Lollaby of Obliteration está buena, creo que fue un single que tiene un videoclip y toda la movida y tiene como un aura medianamente doom también a la introducción, que está buena, es interesante de escuchar y dentro de, por ahí leas entre líneas, las limitaciones de un estilo como este death metal, por ahí más cavernoso, como pueden ser, no sé, Obituary, lo que hacían bandas como Massacre también, o como Master incluso, está bueno porque te añade esa cierta cuota de variedad. Pero bueno, 14 canciones, 45 minutos tal vez se vuelve un poquito largo, un poquito extenso para algunos el disco. Sin embargo, si están buscando un death metal sin mucho rodeo, con una producción que, bueno, para mí no es la mejor en este caso de Nervokeios, pero que de todos modos se deja escuchar bien y se deja disfrutar bien, y a día de hoy sí es cierto que este estilo no es tan predominante, ¿no? Hoy cuando uno escucha death metal se va por lo técnico, se va por lo progresivo, son cosas que yo personalmente reconozco que prefiero escuchar más, me llaman un poco más la atención, pero nunca está de más también volver con estas bandas que ya están hace muchísimo tiempo en la escena y que ciertamente saben cómo debe ser practicado este estilo. Yo le pongo un 7 a Getonic Wrath de Nervokeios, esa es la nota que se lleva el disco el día de hoy acá en el canal, gracias por ver, seguramente conozcan la banda, pero tal vez no hayan escuchado el disco, los invito a hacerlo y a sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por ver, les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Saludos, chau.